Es que, es que ya lo siento, pero lo tengo que grabar, mira, mira, ¿por qué? ¿Cuándo ha empezado? Mira. ¿Habéis visto el truco? Pues sí, ha empezado a llover desde el tirón, colega, y ha empezado el avión esa a pasar. Ay, pues me la piro, vampiro, me quedo tranquilo.